Saludos amigos. Continuamos con nuestro curso de preo clásico y en esta ocasión estaremos viendo un vocabulario correspondiente a algunas de las palabras que ya hemos visto en el transcurso de este curso. La primera palabra que tenemos aquí es Boker. Boker significa mañana. La siguiente palabra es Asá. Asá significa eliso. La siguiente palabra es Chesmes. Esta palabra significa sol. La siguiente palabra es Kohabin. Kohabin significa estrellas. La siguiente palabra es Behemah. Behemah significa animal o animales en sentido colectivo. Esta palabra es de género femenino. La siguiente palabra es Laila que significa noche. Continuamos con la palabra Otan. Otan es un objeto directo pronominal y significa a ellos. Los objetos directos los estaremos viendo más adelante. Pero por lo pronto quédate con este que significa a ellos. La siguiente palabra es Iné. Iné significa oiga. Es una interjeción. Luego continuamos con la siguiente palabra que es Meó. Meó significa muy y se utiliza por lo general después de un adjetivo. Puede significar muy bueno, muy grande o muy bien. Puede ser muy bueno apuntando a un sustantivo o muy bien apuntando a una acción. Todo depende del contexto. Finalmente tenemos la palabra Mosheh que significa Moisés. Nos vemos en el próximo video donde estaremos viendo el objeto directo. Hasta la próxima.